Música Surge a partir de esa necesidad que vemos a nuestro alrededor de dar trabajo a personas que no tienen una formación y iniciamos un estudio para ver qué producto podíamos lanzar y casi enseguida nos llega esta idea de lanzar productos ecológicos puesto que es lo que demanda el mercado, es la tendencia y porque pensamos que elaborar un producto de calidad y artesanal lleva ya implícito el que sea ecológico por este cuidado del medio ambiente y este deseo de hacer las cosas bien. Música ECOBALIA la verdad es que nos mantiene muy puntualmente informados de todo lo que está sucediendo en el sector ecológico así como de normativas y demás que van saliendo hemos podido además por ejemplo participar en este salón de biocultura con ellos lo que nos ha aportado también una cierta visibilidad y la posibilidad de poder venir con el respaldo de esta asociación. Música 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 Música